Los dos primeros meses fueron un infierno, ¿por qué negarlo? Pero ya han pasado los seis meses y Chuck no ha vuelto. Ahora procuro que mi corazón aprenda a no desear lo que no puede tener. Además, ella me dio muchos años buenos. Ahora en su nueva vida está aprendiendo cosas nuevas. Ella y Germán viven con uno de sus hijos. Querida Silly me escribió, Germán y yo estamos en Tucson, Arizona, con uno de mis hijos. Los otros dos están vivos y han prosperado pero no quieren verme. Alguien les ha contado que llevo mala vida. Este dijo que quería ver a su mamá a pesar de todo. Vive en una casa como tantas por aquí, que parece de barro, de adobe, dicen ellos, por lo que ya supondrás que estoy muy a gusto. Mi hijo es maestro y trabaja en la reserva india. Lo llaman el blanco negro. Tiene una palabra para eso que a él le molesta mucho. Pero por más que trata de explicarles lo que siente, ellos hacen como si no lo hieran. Están tan hundidos que todo lo que les digan los de fuera los deja fríos. Todo el que no sea indio no les importa. Me apena verlo sufrir, pero es la vida. Fue Germán quien tuvo la idea de buscar a mis hijos. Él se daba cuenta de cómo me gustaba comprarle ropa y arreglarle el pelo. No me lo dijo para molestarme. Sencillamente me hizo ver que el saber de mis hijos me haría sentir mejor. Este hijo con el que vivimos se llama James. Su mujer, Cora May, tienen dos hijos, Davis y Cantrell. Él dice que se le hacía extraño que su mamá, o sea mi mamá, fuera tan vieja y ella y el abuelo tan serios y estrictos en sus costumbres. De todos modos, dice, recibió de ellos mucho cariño. Sí, hijo, le digo yo. Tenían mucho cariño que repartir. Pero yo necesitaba cariño y tolerancia. Y de esto andaban escasos. Hace ya nueve o diez años que murieron, me dice. Pero a todos nos dieron estudios dentro de lo que cabía. Tú sabes que yo casi nunca me acordaba de mis padres. Reconozco que soy bastante despegada. Pero ahora que han muerto y veo lo bien que les va a mis hijos, pienso mucho en ellos. Puede que cuando vuelva les lleve unas flores a la tumba. Oh sí, ahora me escribe casi todas las semanas cartas largas hablando de cosas que ella creía haber olvidado. Del desierto, de los indios y de las montañas. Me gustaría viajar con ella pero doy gracias a Dios de que por lo menos ella pueda hacerlo. A veces me enojo y me dan ganas de arrancarle el pelo. Pero luego pienso que también Chuck tiene derecho a la vida. Y a correr el mundo en compañía de a quien se le dé la gana. El que yo la quiera no le quita ningún derecho. Lo único que me duele es que no dice nada de volver. Y yo la echo de menos. Echo tanto de menos su amistad que aunque trajera a Germain, yo los recibiría a los dos con los brazos abiertos. O moriría en el intento. ¿Quién soy yo para decirle a quién ha de querer? Lo mío es querer y nada más. El otro día el señor Johnson me preguntó por qué quería tanto a Chuck. Él dice que la quiere por su clase. Dice que Chuck tiene más hombría que muchos hombres. Yo porque es sincera y leal. Dice lo que piensa caiga quien caiga, dice él. Chuck es de las que pelean. Lo mismo que Sofía. Tiene que vivir su vida y ser ella misma. A pesar de todo. El señor Johnson piensa que esto es propio de los hombres. Pues Harpo no es así, le digo. Ni tú tampoco. Lo que le pasa a Chuck es que es muy mujer, me parece a mí. Lo mismo que Sofía. Sofía y Chuck no son como los hombres, dice él. Pero tampoco como las mujeres. Querrás decir que no son como tú ni como yo. Ellas hacen su voluntad, dice él. Es diferente. Lo que más me gusta de Chuck es lo que ha vivido. Cuando la miras a los ojos, te das cuenta de que ha estado donde ha estado y ha visto lo que ha visto y ha hecho lo que ha hecho. Y que ahora sabe. Es verdad, dice el señor Johnson. Y si no eres precavido, te lo suelta. Le digo, amén, dice él. Y entonces dice algo que me choca, por lo profundo y lo sensato. Cuando se trata de lo que dos personas hacen con su cuerpo, dice. La opinión de cualquiera vale tanto como la mía. Pero si hablamos del amor, ahí no valen opiniones. Porque yo sé lo que es. Yo he amado y he sido amado. Y bendigo a Dios por haberme dado suficiente luz para saber que al amor no hay quien lo pare. Por más que algunos gruñan o protesten. No me sorprende que tú quieras a Chuck Ivery. Yo la he querido toda mi vida. ¿Quién te ha abierto los ojos? Nadie. La experiencia. Más tarde o más temprano, todos acabamos por tenerla. Para eso lo único que hay que hacer es ir viviendo. Y yo empecé a adquirirla cuando le dije a Chuck que era verdad que te pegaba porque tú eras tú y no eras ella. Le digo, eso le dije yo también. Ya lo sé y no te lo reprocho, dice él. Si una mula pudiera decir a la gente cómo la tratan, lo diría. Pero hay mujeres a las que les gusta oír decir a su hombre que pega a su esposa porque no es la otra. Eso le ocurría a Chuck con Annie Julia. Entre los dos destrozamos a mi primera mujer. Era un escándalo. Pero ella no se lo dijo a nadie. Tampoco tenía quien. Después de casarla, su familia hizo como si la hubiera echado en un pozo. La borraron del mapa. Yo no la quería, yo quería a Chuck. Pero mi padre era el que mandaba y me casó con quien quiso. Pero Chuck a ti te defendió. Me dijo, Albert, has maltratado a alguien a quien yo quiero. Hemos terminado. Yo no podía creerlo. Y es que estábamos locos el uno por el otro. Perdona a Silly, pero es la verdad. Yo traté de echarlo a broma, pero ella hablaba en serio. ¿Cómo puedes querer a esa tonta de Silly? Le pregunté. Es fea y flaca. Y no te llega ni a la suela del zapato. No sabe ni joder. ¿Por qué se lo diría? Por lo que ella me ha contado, dijo Chuck, no merece la pena. Tú haces el amor como los conejos y no eres muy limpio. Al decirlo, arrugaba la nariz. Te hubiera matado, dijo el señor Johnson. Y te pegué más de una vez. No comprendía cómo tú y Chuck podían llevarse tan bien y eso me dolía. Mientras te trató con desprecio, yo lo comprendía. Pero cuando empecé a ver que se pasaban el día peinándose la una a la otra, me consumía. Ella todavía te quiere, le digo. Sí, como un hermano, me dice. ¿Y qué tiene de malo? Le digo. ¿Es que sus hermanos no la quieren? Él me dice. Son unos imbéciles, como era yo antes. Bueno, llega un momento en que todos hemos de empezar a cambiar si queremos mejorar. Y nuestra propia persona es lo que tenemos más a mano. Me apena que te dejara, Silly. Recuerdo lo que sentí cuando ella me dejó a mí. Y el muy pícaro me abrazó, allí en el porche. Y se quedó muy quieto. Al rato yo doblé el cuello que tenía rígido y me apoyé en su hombro. Aquí nos tienes, pensaba yo. Dos viejos estúpidos privados del amor que se consuelan el uno al otro a la luz de las estrellas. Otras veces me pregunta por mis hijos. Le he dicho lo que tú me cuentas. Que los dos llevan unas túnicas largas como vestidos. Eso fue el día que vino a verme. Me encontró cosiendo y me preguntó qué tenían mis pantalones de particular. Que cualquiera puede llevarlos, le dije. Hombres y mujeres no deben vestir igual, me dijo. Los pantalones tienen que llevarlos los hombres. Eso tendrías que decírselo a los africanos, le dije. ¿Decirles qué? Es la primera vez que piensa en lo que hacen los africanos. Ellos usan la ropa que más le acomoda con el calor de África. Los misioneros tienen ideas propias, claro. Pero si pueden elegir, los africanos llevan mucha ropa o muy poca. Aunque tanto a los hombres como a las mujeres les gustan los vestidos bonitos. Antes dijiste túnica. Túnica, vestido, da lo mismo. Pero nada de pantalones. Que me crucifiquen antes. Y en África los hombres también cosen. Sí, le digo. No son tan atrasados como los de aquí. Cuando era niño me gustaba coser con mi mamá porque ella siempre estaba cosiendo. La gente se reía, pero a mí me gustaba. Aquí nadie se reía de ti, le digo. Anda, ayúdame a pegar estos bolsillos. Es que no sé, me dice. Yo te enseñaré, le digo. Ahora nos sentamos en el porche a coser, conversar y fumar una pipa. ¿Tú sabías que en África donde viven Nett y los niños, la gente cree que los blancos son hijos de los negros? No, me dice. Como si le interesara mucho, pero en realidad está pensando en el sesgo de la puntada siguiente. A Adam le pusieron otro nombre más al llegar. Decían que los misioneros que habían estado allí antes de que llegaran Nett y los demás le contaron la historia de Adán según los blancos y todos lo que saben los blancos. Pero ellos conocían ya la historia de Adán según los negros y de mucho antes. Y ese Adán de los africanos, ¿quién era? El primer hombre blanco, pero no el primer hombre. Dicen ellos que es una tontería creer que uno sabe quién fue el primer hombre. Pero todos se fijaron en el primer hombre blanco por ser blanco. El señor Johnson frunce el entrecejo. Mira los diferentes colores de hilo que tenemos. Enhebra la aguja, se moja el dedo y hace un hurro. Dicen que antes de Adán todos eran negros, hasta que un día una mujer a la que mataron enseguida trajo al mundo ese niño descolorido. Al principio pensaron que era por algo que la madre había comido. Pero luego nació otro niño blanco y algunas mujeres empezaron a tener gemelos. Y la gente mataba a todos los niños blancos y a los gemelos. Así que Adán ni siquiera fue el primer hombre blanco. Fue solo el primer hombre blanco al que no mataron. El señor Johnson me mira pensativo. En realidad, si te fijas, no es feo. Y se le está poniendo una cara muy expresiva. Bueno, le digo. Tú ya sabes que aún hoy los negros tienen lo que se llama albinos. Pero los blancos nunca han tenido hijos negros si antes no ha habido algún negro de por medio. Y por aquel entonces, cuando ocurrieron estas cosas, en África no había blancos. Así que cuando los olincas se enteraron por los misioneros blancos de la historia de Adán y Eva, y de cómo Dios los echó del herén, se quedaron muy intrigados. Porque después de expulsar de la aldea a los niños o linca blancos, no habían vuelto a acordarse del asunto.